¡Hola! ¿Por qué sí? ¿Cómo están? Yo soy Valeria y hoy te traigo un nuevo video. Malea, ya anda bien cansada. Lo que más no me nunca lo haría decir. Miren nomás. ¿Ya les dijiste que compramos la rata? No, no les he dicho, después se los mostramos bien. Oigan, ya compramos la rata. Déjense, los enseño yo. Oigan, miren. Para que vean, les hicimos casos. ¿Cómo dices? Seguimos sus consejos. Compramos la dichosa rata. Pero bueno, ya sea un plumero. Sí, oigan, tenemos un plumero así. Pues aquí lo que andábamos haciendo era mover pierros. Aquí se la pegó la campera, también para acomodarla en otro lugar. Porque íbamos a sacar otro fierro y así. Pero, pues... Esa es más fácil de ponerse, oigan. Porque es de enganche rápida. No tienes que poner pasadores ni nada de eso. Pues ahí pueden ver a la loca de Isel. Muy sensual. Oigan, ya vamos a meter la sembradora. Ya acabamos de acomodar. Y ahorita les voy a mostrar la perrona. Porque, pues, es por eso que nos andamos preparando todo eso para... Ya para la siembra. Primeramente, Dios, ya, nene. Todo el año parada, pues, de verdad, ni modo que esté súper limpia. Y aquí hay un chorro de pichones. La gallina que no se calla. Y, miren, quería mostrárselas para que la vean ahorita que tal viene esa. Pero, ahorita les vamos a echar una lavadita. Primero vamos a quitar botes. Y vamos a lavar solamente como el equipo, lo que es el fierro. Así que, pues, ahorita nos van a ver. Y es lo que andamos haciendo. Oigan, estos números normalmente las sembradoras no los traen. Este, no los fabricamos entre nosotras. Estos, como les digo, no los fabricamos nosotras. Pero, pues, ahorita ya nada más los vamos a... Ya ahorita los vamos a lavar. Porque, miren, miren, vamos a quitar botes tapas. Pero, eso ya lo verán ahorita. Y ahorita les dije que les seguía grabando porque que ahorita vamos a lavar la sembradora. Pero primero tenemos que comer nuestro desayuno proteínico. Ni es desayuno, oigan, ni almuerzo. Ya es comida porque ya es como la una y algo. Pero, miren, una rica quesadilla, frijolitos negros, para eso de la proteína, para que no andes con divinuchas todo el día. Y huevito con salchicha. Así que, mami, muy chistada que nos tiene. Y se ha hecho las tortillas de harina. ¿Qué es que? Nada más para que se les antojen. Miren. Después de un largo día de semana. No, pues ahorita lo voy a seguir. Pero, miren, huevito este es para mi padre. Huevito, huevitos negros. Frijoles negros. Y miren nomás, las tortillas. Oigan, aquí les quería mostrar cómo se miraba la sembradora sucia. Anel Sin Hambre, Valeria, casi no se ve la diferencia. Pero, de verdad, que sí estaba bien cagada por los pichones. Miren, aquí pueden observar el talco viejo y un poco el furadán, que es el veneno para la semilla. Y muy nejo todo. La sembradora ya quitándole los botes. Y oigan, aquí están los botes de la sembradora. Miren, este es un bote de la sembradora. Antes, no teníamos mucho con esta, ¿verdad? No. Antes teníamos la otra. Aquí se los voy a poner para que vean cómo es. Ojalá y me acuerde. Pero en la edición se los voy a poner. Y antes era bien, son bien diferentes el tipo de cambiar el tipo de platos. Porque ahorita lo que estamos haciendo es limpiar y cambio de plato. Los platos son estos, miren. Pero primero les voy a decir todo el proceso que es para llegar al plato. Miren, Valeria les va a explicar el proceso de, bueno, cómo quitar los... Cómo, pues más que nada limpiarlo y cambiar de plato. Porque tenía los platos de maíz. Porque el año pasado sembramos maíz. Y ahora va a ser sordo. Así es. Y pues, chequen el proceso. Para los que no lo conocen. Aquí tiene esta maripotita. Que esta es como decir, con plástico se estira. Para que podamos abrir esta puertita. Aquí va una manguera que va. Aquí va el aire. Es una manguera de gambía. Y aquí va la presión. O sea, pues el aire que pasa para acá. Y abrimos esta puertita. Que es donde se encuentra el plato. Pero miren, nosotros se las vamos a quitar. Porque vamos a tener que cambiar esto. Esto es para maíz. Miren, este es uno de sorgo. Y este es de maíz. Y se lo tenemos que cambiar. Se lo tenemos que quitar con un desarmadorcito chiquito. Y miren, ya nada más le damos así. Y sale la plaquita. Pero aquí está. Miren. Y pues este es igual. Nada más le damos una limpiadilla. Igual lo vamos a poner. Alúzame, porque estoy bien ciega y no se ve tanto. Y lo vamos a tener que levantar más. Oigan, porque esto tiene que correr hacia acá. Para que haga como un clic. Y lo vamos a levantar un poquito más. Para que se pueda correr. Y ya. Y aquí tiene un espacio para meter el desarmador. Ya nada más lo apretamos un poquito. No tanta fuerza porque si no lo van a quebrar es plástico. Oigan, para los que son agricultores, pues obviamente ya conocen. Bueno, si tienen estas sembradoras, pues ya conocen el proceso para cambiar de plato. Acá nosotros siempre tratamos de limpiarlos lo más que se pueda. Los platos y todo, todo, todo. Absolutamente el bote. Pues para que quede bien y para que la maquinaria nos dure más tiempo. Así es. Y para quitar el plato que este esté, que están viendo aquí. Vamos a darle vuelta a esta mariposita. Agarramos esto. Y abrinca. Y este, miren, es un plato de maíz. Vamos a ver si cuál es la diferencia entre el plato de maíz y el sorgo. Si así, se miran iguales. Decirle a ustedes que cuál es la diferencia entre un plato de maíz y un plato de sorgo. Que si de acá son iguales. Pero miren, aquí pueden ver que es diferente. Este es más grande. El hoyito. Sí. Y miren, este es más pequeñito. Y como pues se va a sembrar sorgo, oigan. Vamos a estar poniéndolas de sorgo. Vamos a estar retirándolas de maíz. Y le vamos a dar una limpiadita aquí. Una sopleteada. Para que quede todo bien limpio. Por fuera. Y vamos a poner el plato de maíz. Pero una cosa... De sorgo, perdón. Una cosa bien importante que no se les olvide. Miren. Hasta acá. Este compartimiento queda muy abierto porque está, digo, está preparado todo para maíz. Pero para sorgo, para que no salga tanto, vamos a aplastar aquí. Y miren. Le vamos a puchar. Y ya queda este, que es un poquito más pequeño, que les comento, es para el sorgo. Vamos a poner el plato de sorgo. Que encaje bien. Y listo. Y así con todos los botes. Nada más es así como que por encimita. Porque después puede quedar un chorrito de agua y lo que va a hacer es enmojecer todo el... Pues todo lo del aparatito. Y queda listo. ¿Ya lo limpiaste este por fuera? No. Con la húmeda no. Es que es la viga como estaba limpiando, pero como está grabando. Por eso. Hay que darle una leve. Pero, y si vamos a explicarles. Pues yo sé que a lo mejor muchos tampoco saben de lo que andamos haciendo, pero para que conozcan. Y otros sí van a saber. Y los que sepan, que nos critiquen. Y los vamos poniendo lo que ya está listo. Los vamos poniendo ahí. Los vamos poniendo aquí. Otra vez en un verano. Oigan, y así, pues con todos los botes vamos haciéndolo. Quitamos, ponemos, limpiamos y todo eso, oigan. Es un proceso que a lo mejor ustedes van a decir, está medio rascuachón. Pero de verdad es un proceso. Y todo proceso pues tiene su trabajo. Este, y pues tratamos de dejarlo lo más limpio posible. ¿Me escuchan? Uno por el aeronazo súper fuerte. Y otro por el ruido que anda haciendo Valeria. Pero vamos a ver qué anda haciendo. Dile que le tengo que quitarle con la boca. Todo el cepillo quedado. Pues párale poquito. Diles. Es que primero ando con esto sorprendeando para quitarle un poco de lo que está bien pegado, oigan. Porque a veces tiene como capitas de grasa o de grasa. Y es más fácil quitárselo con la pura, que no tenga agua. Con el aire. Y se levanta más rápido. Y ya nada más de eso, la paciente ya le esa. Lo que hace. Ah, pues ahorita. Pues ahorita. No creen que queda así excelentemente limpia. Y se los da que le he quedado. Pero sí retiro como las popos y la grafita que les digo. Y la tierra que está pegada ahí de todo el año. Oigan, para los que no saben qué tipo de sembradora es. Miren, es la 1710 de la Chonder. Sembradora de precisión. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Ahorita está sin botes. Miren, Valeria. Anda como toda una macha. Anda toda aneja. Oigan, les voy a contar algo así rapiditamente. Mi padre fue al canal, ¿verdad? Miren mi maniquí. Mi padre fue al canal, ¿verdad? Sí. Fue al canal que está aquí cerquitas. A mí tan cerquita. Y fue a traer agua. Que porque el agua de aquí de la casa, que está salada, va de no sé qué. Que deja más como más fea los hierros. Sí. Como así se ve más chorreado aunque ya esté limpia. Y ya está como agua de lluvia. Como es agua de lluvia, pues queda mejor. Es que si vieran a Isela puede reportar. Oigan, y hasta aquí me reporté, Joaquín. Reportó a Isela Aguilera Barrera. Isela no puede creer que tiene micrófono. Nunca habíamos tenido uno. Oigan, entiéndanos. Oigan, me siento ridícula con esta cosa. Lo va a desbaratar la cabeza. Ojalá que les diga ustedes. A ver si nos escuchamos. Pero bueno, ahorita nos seguimos informando. Uno, dos, tres, grabando. Uno, dos, tres, grabando. Como nosotros no tenemos una hidrolavadora. Pues utilizamos esta. Para que vean. Es algo fácil. Y sencillo también. Nos ahorramos la máquina y la gasolina. Nos ahorramos la gasolina. ¿Para qué quieres máquina si con esto está más perrona? Tiene más presión. A ver señores, otra vez vale a tu manguera. Miren, tan fácil. La del aire. Una manguerita para que esté absorbiendo. Agüita con jabón. Nomás que es lo malo que se está haciendo. Tienes que acargar. En la gasolina que nos echamos. La sustituimos por la cargada de Valeria. La espalda. Valeria se frega la espalda. Y se tapa a veces. Y si... No se nos iba a tapar con esa garra. Para que vean. Ahí se me está viendo la diferencia. Oigan, miren. Ahí ven un espécimen de una lagartija prieta. Dice que ella le desestresa. Pero sí, oigan. Sí es. Pero te duele la mano estarle así apachurrando. Ay, ay, ay. Qué pedorra. Y diez. Oye, y pensé que no se miraba la diferencia. ¿Y sí? De limpio y cochino. ¿Una qué? Hay una máquina. Oigan, ya nada más queda. Es el que está lavando. Y estos dos. Van a decir. Ay, oigan. Taron un chorro. Pero. Es que le tienes que quitar el soquete pegado. Pues de bastante tiempo. Ya les dijo Isela. Isela a los pelos que trae de nido de pájaro. Oigan, pues después de un ardo trabajo ya acabó la Valeria. Miren nomás cómo anda. Hombre, me tocó enjuagarlos. Enséñale las botas. Ahí te ves bien cuachalota. No está así. Está cinturada nomás que el overola se ve ancha. De hueso ancho. Hombre, se me mojaron todas las botas. Pero miren. Cómo quedó. Ahí ustedes. Juzguen. No, no juzguen. No, sí, sí. Pero ya se ve bastante diferencia. Estas, oigan. No se tallaron tanto. Estas. Porque por eso es donde va la tierra. Así que. Aquí se ve mejor. Pero miren, oigan. Así quedó. ¿Qué tal? Juzguen. No juzguen. No juzguen. No juzguen más. A mí sí que traen mi blusa. No ponemos la misma. Pero ven. ¿Qué tal? Nos sacamos creo que un día. Ahorita papi va a decir que un día tiene. Ahorita mi padre va a decir. Pues ahí quedó más o menos. Mañana es el día que la vea. Oigan. Aún faltan varias cosas. ¿Verdad? Obviamente hay que todavía. Ya limpiamos las tapas. Limpiamos los botes. Obviamente la sembradora se va a engrasar. Ya que se seque bien. Se va a engrasar. Ya eso se los grabo mañana. Si lo hacemos mañana. Se los grabo mañana. Se va a engrasar. Y qué más. Pues a poner los botes. Y hacer pruebas de lo de la semilla. También se cala. No se cuenta que le he dicho semilla. Pero uno por la semilla. Papi no la compra. Sí. Pero ya que traigan las semillas. Papi hace la prueba aquí en un pedacío. A ver qué tal. Pero también checa muchas cosas. Como por ejemplo. Lo de los discos de acá. Porque falta la computadora también. Los niveles. La computadora. O sea. Aún faltan muchas cosas. Pero por el momento. Pues lo primerito. Lo primerito es lavarla. Lavarla bien bien bien. Engrasarla. Y pues. ¿Qué te iba a decir? Pues. Pues después. Pues ya sería mañana. ¿Vamos a seguir grabando esto? Sí. ¿O qué? Ya después les grabamos. Si dicen que quieren ver. Pues vayan. Diciendo por el tractor. Eso es lo que andamos haciendo. Igual. Ya mañana. Si Dios quiere. Les grabamos. ¿Qué es lo que andamos haciendo? Oigan. Pues esto va por el video. Por el día de hoy. O si por el video. Porque no es el video de hoy. Por el trabajo de hoy. Así es. Por el día de hoy. Fue un día muy cansado. Me duele la espalda. Ya me. Ya. Ya tenemos. Ocupo cada vez. Sí. Oigan. ¿Qué les iba a decir? Bueno. Como les dijimos hace ratito. Pues aún falta. Pues hacer unas cosas aquí. Igual. Y van a ir viendo más adelante. Igual más adelante. Se lo vamos a grabar. Y pues. Ahorita nos estaba platicando. Mi padre. Que él más o menos. Tantea. Sembrar. Si no nos llueve. De verdad que primeramente Dios. Ojalá que así nos llueva. Pero si no nos llueve. Entonces va a sembrar el 5 de enero. Del año que entra. Primeramente Dios. Sí. Oigan. Pero no quiere sembrar. No. Oigan. Bueno. Más bien todos. Estamos esperanzados a que llueva. Oigan. Pues. Dios. Dios. Yo digo que todos los años nuevos llueve. ¿Verdad? Normalmente. Y según hay aguas para el 31. Y dice Isala que hay aguas. Pues primeramente Dios. Oigan. Este. Créanme. Todas las noches que rezamos. Todas las noches. Digo. Ay. Ojalá y llueva. Y hoy en la mañana amaneció con un poquito de llovizna. Pero muy poquito. Y creo que llovió muy poquito. Nomás aplacó este regalo que hay. Pero dije. Mira. Ya. Ya anda cerca. Porque algo es algo. Dice Dios. Mira. Ay, anda. Tempe. Ay, anda. Ay, anda. Sí. Sigan rezando. Si cae una agüita. Pues. Tanteamos más o menos sembrar como para el. Último. Último de enero. Más o menos. Ya para los últimos de enero. Entonces ya hay como que. Ya si. Entre más chiquita esté la plantita. Hay menos posibilidades de sembrar. Pero si ya está grande. Si se quemó. Si nos pasó el año pasado. Ya nos ha pasado. Como que. Oigan. No crean que no. De hecho fue el año pasado. De que uno ya tenía su siembra bien grande. Y el de nosotros estaba chiquitito. Y pues desgraciadamente a los más grandes se les celó. Era maíz, ¿verdad? Sí. Era maíz. Y no crean que fue poquito. Creo que en un video. Eran hectáreas. En un video los tengo. Y hay parcelas que completamente están amarillas. Ajá. Es por eso del hecho de. Es por eso el hecho de que pues el temor de todos. Y ustedes como. Bueno, los que son agricultores deben de saber. Que hay como quiera. Sí. Que si sembramos ahorita en estas fechas. Pues sí hay un riesgo. Horda. Exacto. Pero pues al no ver agua. Pues hay que sembrar. A la buena de Dios. Como dicen. Entonces pues si no llueve. Pues a sembrar. Y quién sabe. Que no haya ningún helado. Y más adelante nos cae un agüita. Y todo súper bien. Y nos ganaron unos el botón. Sorgo. Ah, sí va a ser sorgo. Oigan. Igual se va a extrañar los elotes. Bueno. De hecho se me hace que sí va a haber afanado un poquito de sorgo. Yo digo que para sembrar unos tres surcos. Aunque sea. Porque nosotros somos muy eloteras. Ah, sí. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Sería todo? Sería todo. Como les digo. Esto es un proceso como quiera. Yo les voy a hacer. Les vamos a seguir grabando. Ya les vamos a seguir grabando todo este asunto. Sí, ya de aquí para adelante agárrense. Si querían videos, pues aquí van a tener bastantes. Agárrense que van a sufrir. Pues bueno. Es todo por el día de hoy. Suscríbanse si no están suscritos. Compártelos con los demás agricultores. Suscríbanse a mi canal. A lo mejor ahorita no hemos tenido oportunidad de grabarles. Porque andamos acá. Recetas es porque andamos aquí en el rancho. Igual de repente les subimos algo por allá en el canal. Y pues. Oigan. Les vamos a mostrar la luna. Ah, sí, es cierto. Pero pues de aquí los vamos a despedir. Y ya les dejo las tomas de la luna. Gracias a muchas. Que les bendiga bastante. Y hasta el próximo video. Adiós. Oigan. Les quería mostrar la luna. Pero sí me va muy pinchurrienta. Y está muy bonita. Y ya lo yo. Y sí, sí. Se la que se quiere poner. Ella la ridícula. Anda bien garrapatienta. Pero pues bueno. Ya. Adiós.